Sí, gracias, señor presidente. Simplemente para hacer unas breves acotaciones al presupuesto y a la breve explicación y también a la lectura que hemos hecho del mismo. Ustedes hablan de un incremento de ese presupuesto y uno va viendo partidas por partida y va examinando el presupuesto y, en realidad, ese incremento solo se dedica, en nuestra opinión, a una sola partida, que es el incremento del 149,9% destinado a la asistencia sanitaria del mutualista. Es una parte de ese tema bastante sustancial porque luego, como vamos a ir viendo, en realidad lo que se hace es arrastrar un corte de pega de presupuestos anteriores que, en realidad, no abordan de una manera definitiva y, yo diría que eficaz, los problemas que viene arrastrando la justicia, digamos, en el Estado español, que son unos problemas que están generando, de una manera o de otra, un descontento sostenido y en incremento constante por parte de todos los operadores jurídicos y que, además, se ha visto agravado no simplemente por las circunstancias meteorológicas, sino precisamente por las actuaciones y las prioridades del ministerio en el que usted, digamos, presta servicios. Para empezar, ese incremento de la partida, la mutualidad judicial, sí que nos gustaría que nos lo aclarara porque, bueno, nosotros tenemos una duda y es si ese incremento tan sustancial se va a dedicar a suscribir convenios privados con clínicas o se va a dedicar a suscribir convenios privados con aseguradoras a fin de cubrir las necesidades sanitarias, dado que tampoco tenemos claro y no está desglosado si se van a recuperar las prestaciones sociales de la mutualidad que fueron recortadas de una forma sustancial a partir del año 2012. Por otra parte, ustedes dicen en ese presupuesto que crearán nuevos órganos judiciales allí donde sea necesario y se acredite la sobrecarga de trabajo. ¿Alguna previsión tendrá? Y me gustaría que lo aclarase si le es posible, dado que los módulos que se aplican se aplican provisionalmente y lo dicen los operadores jurídicos que esos módulos ahora mismo son prácticamente inexistentes. Por lo tanto, si no investigamos la carga de trabajo, no sacamos conclusiones. Si no sacamos conclusiones, no sabemos dónde está la sobrecarga de trabajo y si no lo sabemos, no podemos invertir ahí. Y si no invertimos, pues este presupuesto está vacío porque realmente no está destinando el dinero a un sitio donde racionalmente podamos inferir que los órganos judiciales se encuentran sobrecargados. Por lo tanto, hablamos o no hablamos realmente de un incremento de recursos o más bien de una redistribución hecha con un pensamiento más o menos mágico sobre los problemas de sobrecarga que ahora hay actualmente en los órganos judiciales y que no es que nos los inventemos nosotros y nosotras, sino que es un clamor en la profesión, sobre todo de jueces y fiscales. Nos llama la atención, asimismo, esa disminución del 8,5% en la formación del personal y, en el caso de la Fiscalía, del 17%. Dada la apuesta sugerida por el Ministerio de establecer una nueva ley procesal penal, darle, digamos, la facultad de investigación a la Fiscalía, pues es algo que nos llama poderosamente la atención, esta falta de inversión en la formación con respecto a años anteriores. Con respecto a las líneas o seis líneas estratégicas que ustedes plantean, pues poco podré añadir porque realmente están copiadas y pegadas del presupuesto anterior, por lo tanto, pues siguen siendo las mismas seis líneas estratégicas y la misma falta de medios y efectividad que se viene arrastrando, como ya le decía en la introducción de este pequeño discurso. Efectivamente, todo esto lleva a que haya una movilización de todas las asociaciones judiciales y fiscales, se han puesto todas de acuerdo y, bueno, comentaba el anterior portavoz que efectivamente hoy era el día que podía haber habido una movilización y, sin embargo, bueno, pues desde el ministerio en el que usted está se les ha dicho que no se ha comunicado formalmente y la pregunta es si esto es un reconocimiento o no del derecho de huelga de jueces y fiscales o si me lo puede usted acreditar de esa manera. No le voy a hablar de la modernización organizativa de la Administración de Justicia porque realmente no se destina absolutamente nada a esto. Sí que hay un incremento notable, hay una justicia del ladrillo para rehabilitar edificios judiciales que casi ha doblado usted el presupuesto y le agradecería si esto nos pudiera decir si es una línea estratégica o es una nueva prioridad del ministerio en este sentido. En definitiva, creemos que la justicia necesita políticas públicas y una apuesta y una transformación estructural que nos está dando. Esa modernización de la oficina judicial, de la que siempre hablamos, que requiere mayor inversión para la implantación. Esas tribunales de instancia, las partidas dedicadas a la oficina fiscal, la instrucción del ministerio fiscal, la revisión de retribuciones de personal no transferido a comunidades autónomas. Recordemos el caso de Galicia, que hace poco vino aquí y en el que se encuentran de huelga desde hace más de 60 días, las dotaciones en justicia gratuita, que ahí me sumo a saber realmente a qué se van a dedicar esas partidas, porque se pueden dedicar a módulos retributivos, se pueden dedicar, por ejemplo, a situaciones en las cuales en este momento no hay abogado y nos preocupa mucho, sobre todo en los delitos leves, que es una reforma que ustedes acometieron y que está dejando sin defensa a bastante gente en lo que antes era conocido como juicio de faltas, pero que incrementa notablemente lo que serían las consecuencias jurídicas de la eventual condena en este caso y, por lo tanto, necesitaría de una defensa efectiva, que es lo que recoge el artículo 24 de la Constitución Española. Y, bueno, usted habla de la ORGA, la ORGA la plantean ustedes y yo le pregunto también si el único planteamiento que ustedes tienen para hacer frente a la corrupción es, sencillamente, la potenciación de esta oficina como bandera o ustedes van a hacer alguna otra cosa en este presupuesto, como dotar de un cuerpo técnico forense de transcripción judicial o policía judicial, que sería realmente la asistencia que los juzgados y fiscales necesitan para llevar adelante procedimientos complejos como los que estamos hablando y sin los cuales, efectivamente, esto está destinado al fracaso. Y una última cuestión que le podría plantear, si tal como recoge la directiva 2012-29 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 y, asimismo, la Ley 4-2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, si ustedes tienen planteado dotar en apoyo de las víctimas de algún tipo de servicio de justicia restaurativa, una modernización, digamos, de los servicios de justicia que se prestan en este sentido. Simplemente, por terminar, yo le diría que ustedes han hecho un esfuerzo, digamos, inútil desde la concepción por hacer lo que ustedes han llamado papel cero. Es decir, todos los operadores jurídicos lo que se están quejando no es tanto del funcionamiento que también, como de la concepción que ustedes han hecho de esta presunta modernización de la justicia que, en realidad, lo que ha hecho es empeorar de una forma sustancial y efectiva sus condiciones de trabajo, redundando, en definitiva, en un perjuicio en el servicio público de la ciudadanía. Y nada más. Muchas gracias.